A lo mejor, ¿qué pasa después de una posible muerte? Hay mucha gente que hoy en este país, más de un 50% estamos hablando, cree que hay algo más después de esta vida terrenal. Salfate, por favor. Bueno, esto encuesta, un maldito estudio lo mandó a hacer el cementerio Parque del Recuerdo y arrojó unos datos bastante interesantes. ¿Por qué digo interesantes? Porque Chile está viviendo un proceso de recambio en su mentalidad muy importante. Está siendo pragmático, está siendo de alguna manera exigente con todo lo que el gobierno, por ejemplo, debiera cumplir en su labor de tal. Sin embargo, hay una parte, voy a llamarla ingratamente, mística, porque a veces debería ser tomado como normal, simplemente como ley universal y nada como cosa esotérica. Pero fíjense que un 92% de los encuestados creen en Dios, que eso es casi el total del país. Entonces, el 50% considera la existencia del diablo, voy a decir, de un opositor, de un ángel caído, de un anticristo finalmente. La mitad. La mitad, de hecho. 6 de cada 10 chilenos piensan que hay vida después de la muerte. O sea, que de alguna manera vas a ir insistiendo, absolutamente. Un 61%, perdón, 63%, cree sin lugar a dudas en los espíritus. Y créanme que ese 63%, una buena tajada los ha visto. Un 61% apuesta por la resurrección, que es el tratado, que está en varios libros sagrados, en la Biblia, no es la excepción, que es sobre un juicio final, en donde finalmente los justos, o en algunas otras versiones, todos van a resucitar, para un juicio final, para ver quiénes se van para arriba y quiénes se van para abajo. Y un 38% cree en la reencarnación. 38% igual poco, ¿no? Exacto, sí, porque son católicos. Claro, porque... Casi 4 de cada 10, no es poco. No es poco, lo que pasa es que hay que entender que para creer en la reencarnación se necesitan dos cosas. Primero, acercarse a esas religiones o a esas creencias. Y por otro lado, tienes que hacerle un poquito al lado tu parte católica, porque es difícil hacer convivir las dos, ¿por qué? Por eso es reír, porque hay un 92% que se dice ser católico, no es raro que haya un... Este es el antiguo a decir que uno va a resucitar o que se va a reencarnar. Claro, no podía elegir las dos, entonces obvio que un país principalmente católico tenga esa tendencia. Atención, Stephen Hawking, uno de los grandes científicos de todos los tiempos, opinó esto respecto a la muerte. Dice él, obviamente con su tremenda enfermedad, que lo tiene postrado en su silla de rueda, pero con un cerebro impecable. Dice, yo viví con la perspectiva de una muerte inminente en los últimos 49 años. Ahora no tengo miedo de la muerte, pero tampoco tengo prisa en morir. Tengo mucho que hacer antes. Astrofísico tremendo en The Guardian en mayo de este año. Quiero explicarles lo siguiente, señor director, venga para acá, porque hace poco en varios medios locales, en un paro en realidad escrito, había como una explicación muy tajante y un poco segatón a mi parecer, porque hay muchas otras pruebas que demuestran lo contrario, no se podría llegar a una conclusión tan definitiva, que el proceso de la muerte es una ilusión. Me explico. Eso es cuando dicen, vi un túnel, y para aquellos que lograron volver, ¿cachai? Porque lo resucitaron. Aquellos que estuvieron muertos 3, 4, 5 minutos en quirófano y lograron ser revividos por el médico. Ay, pero yo he escuchado a muchas personas que han vivido eso. Bueno, por eso, entonces, mira, dicen, vi la luz, dicen que vi un par de parientes que se aparecieron, reconocí a mi padre, que se había ido a mi abuelo, y lograron decirme, puedes pasar ahora, pero creo que deberás quedarte. Guay, en ese momento vuelven. Según ellos, dicen que es un sistema de defensa del cerebro que comienza a arrojar una especie de químicos alucinógenos como para así tratar de hacer más pasable la sensación de que te estás muriendo. Yo podría decir, mira, si ustedes descubrieron esa parte del cerebro y eso es químico, me parece, lo habla el descubrimiento y me parece que es una respuesta lógica y aterrizada. Por desgracia no puedo estar de acuerdo porque eso no logra explicar cómo otras personas pueden reproducir absolutamente un niño de 4 años o de 7 años su vida anterior como un esposo de 38 quien va a una casa que está en otra ciudad, en otro país y habla con su ex esposa, reconoce a su hijo y a todos los demás. Eso, yo no sé en qué parte del químico está que te dé la información de alguien que vivió hace 20 años atrás. Y un largo etcétera, más allá de que los monjes tibetanos puedan morir y volver como el famoso caso del gran maestro, del autor del libro tibetano de la vida y la muerte, que cuando murió, él dijo bueno, cumplí mi misión, los voy a dejar. Y se murió. Decidió su muerte. Se puso y se murió. Pasaron 3 días. Dura 7 días el velatorio. Y de repente vuelve al séptimo día después de estar muerto. Gríicamente me dice discúlpeme, esto no se hace. Que no me lo acabo en claro. Pero se volvió. Se volvió a decirle una cosa más. Y da un último recado y ahí se siguió muerto. ¿Te pasaste? ¡Jurado! ¿Él hizo eso? Sí, señor. Pero es que ellos ya tienen... Porque es un bodhisattva. Pero es como un proceso de que te estáis muriendo. Claro, porque él pasó por los bardos. Ellos lo explicaron en un manual. Dicen que son etapas. Pero como él ya llegó al nirvana él puede decidir que es subida a muerte. Ya tiene dominio sobre su ciclo. Él se murió porque él quiso. No se iba a morir. Exacto. Pues atención. Fíjense que hay un psicólogo que es uno de los grandes avanzados en el estudio de la muerte. Ya vamos a hablar de qué... Cómo se refieren las religiones. Vamos a ser comparativos con películas. Pero este señor, ¿qué sabe sobre el funcionamiento de la psique? ¿Cómo nos habla al respecto? Como anunciaron en el colegio, en la vida, la materia nada se pierde, la energía solo es que se transforma. Mira. Miles de americanos confiesan haber experimentado algo parecido a un contacto con el más allá o ser testigos de apariciones. La pregunta es, ¿qué está ocurriendo? Hay mucha gente viendo cosas que no encajan con lo normal, al menos con el entendimiento científico del mundo. Probablemente estas experiencias han estado con nosotros desde los albores de la civilización. Los niños pequeños las viven. Muchos dicen que su bisabuela les ha visitado por la mañana. Desde un punto de vista físico, sabemos que la energía no desaparece. Sabemos que el cuerpo material se deshace y se transforma en las moléculas y átomos que lo constituyen, pero no se va. Sigue ahí, aunque en otra forma. Por lo menos no es difícil imaginar que lo mismo ocurra con nosotros. La conciencia de nosotros mismos se convierte en una forma diferente, porque así es como sabemos que funciona todo. Perfecto. Lo que acaba de decir él es que llama al espíritu, llama a la mente. En realidad esto es un vehículo. Y como no había explicado precisamente uno de estos monjes, lo que te contaba, es decir que una persona deja de existir porque se muere, es tan ridículo como decir que el jinete se muere porque se murió el caballo. Son independientes. Uno maneja al otro. Uno va donde el otro le dice, pero claramente uno es una herramienta, un vehículo de transporte del primero que es el conductor, que son nuestras decisiones finalmente. ¿Ok? Bueno. Existen una cantidad infinita de religiones con una serie de abenicos, de posibilidades, de posibilidades de sustancias filosóficas que ofrecen de cómo opera el universo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuáles son las reglas que nos rigen y cómo vamos a ser juzgados al fin de los tiempos. Vamos a partir con una película que nos habla respecto a alguna de ellas. Esto es Robin Williams. Por favor, si le puede poner plecho al director. La película se llama Más allá de los sueños. Y podemos ver que este hombre en su proceso, ¿cómo decirlo? de purgatorio, acaba de morir, pero como fue un buen marido, un buen profesional, un buen padre, está reconociendo con la tristeza que conlleva el acto de no estar más con los suyos, pero reencontrarse con amigos que partieron antes, como un perrito que no vivió más de 10 años, que es un ciclo normal, comienza a ver su propio mundo, porque la muerte no es el mismo espacio para todos. Una gran lección, que fíjense que a él que le encantaba la pintura, afición que compartía con su mujer, este paraíso que se le presenta a él está pintado con la posibilidad a él de cambiar los colores y finalmente cuando él muere comienza a sentirse solo porque su hijo murió en un accidente y su esposa estaba sí, estaba trágicamente esperándola. Entonces ella ahora finalmente muere, logra ser rescatada y finalmente la familia se encuentra, que son como los casos cuando todos se como te decía, cuando se mueren se empiezan a encontrar. Él la sacó del mal al que estaba encerrada y mira, él dice te tengo una sorpresa ahora que te rescaté porque ella primero perdió a su hijo y después su marido no quería seguir viviendo. Por eso ella no vivió un paraíso personal como este hombre, sino una especie de infierno personal. Ay, pero por eso tiene que ver con el tipo de muerte. Con el tipo de pensamiento y cómo te vas. Y en eso todos los días están de acuerdo. Defende cómo te mueres, es cómo, sigue lo que viene de inmediato. Es muy importante estar tranquilo. Y mira, dice, mira quién viene, el perro, no puedo creerle. Y de repente no es sólo eso, su hijo quien no vivía hace años vuelve a recuperarlo y vuelven a estar todos juntos. Finalmente, ellos reunidos esperan el momento final donde se va a llevar un juicio y donde justos pecadores y maometanos, maometanos me refiero por maomeno, bueno, me refiero por otra cosa, van a, después de una tremenda celebración de conquista de Jesús que va a ser el que va a encabezar este ejército, Dios va a decidir si tú te vas para arriba o para abajo. Y lo que acabamos de las imágenes es lo que concuerda un poco en una de las primeras etapas antes del fin, fin del catolicismo. Vamos con la gráfica del mismo, por favor, señor lector. Les digo, la muerte, según el catolicismo, la muerte supone la redención, es una forma donde uno puede corregirse, por eso asistió el purgatorio. Es un sueño eterno, funciona así y uno existiría para la contemplación de la felicidad ante Dios. El juicio, que es lo que viene después de la muerte, que es una fecha única para todo, cada uno tendrá el suyo, su juicio, de acuerdo a sus obras y la salvación o la condenación del alma. Para ello habrá el famoso juicio final. El más allá está descrito como el paraíso, el purgatorio infierno y la vida eterna son algunos de los tres destinos en los que puedes terminar de acuerdo a tus obras. La percepción que yo tengo de la muerte es justamente lo que veíamos en la película de hecho. Así como que uno, no se va a sonar super y no se entona, pero de verdad que cuando uno se muere yo pienso que si finalmente falleciste en un minuto y que tenías cosas pendientes, en que quizás le hiciste daño a un compañero de trabajo o alguna familiar o qué sé yo, te quedas en el purgatorio hasta pagar, te quedas acá en el mundo, digamos, tu espíritu empieza a rondar acá en la tierra y una vez que vas pagando cada una de esas culpas, no en el afán de un dios castigador ni mucho menos, sino que en el fin de purificar tu alma, digamos, ya estás preparado como para subir a este cielo donde, te juro que me lo imagino así como veíamos la película como un jardín gigante y a tu abuelo, como bien lo dice la Biblia, donde el león puede dormir al lado del cordero y donde obviamente no necesidad de alimento, sino que, de hecho, los testigos de Jehová que son una rama del cristianismo, creen que es igual así como con caso, una vida más o menos como esta, pero en armonía perfecta. De hecho, más miedo a la muerte le tengo como miedo a la forma de morir, como ahogado, que más, que realmente a la muerte sí, porque se me hace que puede ser muy lindo. Yo he hecho lo mismo, muy parecido a lo que pensé y tú, pero sabés lo que me pasa a mí que creo que cuando uno, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo hijas chicas y todo, y que siento que tengo todavía tantas cosas que hacer, sobre todo como esa responsabilidad de madre, me pasa que digo, Dios mío, de hecho, lloro cuando rezo, y siempre digo, Dios mío, darme salud y vida hasta que mis hijas sean independientes para yo saber que tengo al menos la tarea hecha, porque siento que es una carga súper llena y que no me podría llevar. Respecto a lo que tú me preguntaste recién, me voy a meter un poco en líneas católicas que no están del todo aceptadas, pero que sí, créanme que a mí el tema me interesa de que era un niño, cuando niño me estoy refiriendo a 7, 8 años, y me leí la Biblia completa y otros libros que no están considerados tal. Con respecto a la actitud que uno muere es tan importante